Este preescolar lo estamos inaugurando hoy aquí en Brisas del Panteón, en uno de los primeros urbanismos que nuestro comandante Chávez coordinó la construcción en una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Caracas. A esto lo llamaban Ciudad Tablitas, porque eran unos palafitos de tabla donde vivía la población, unos palafitos de tabla sobre un lago de aguas hervidas. Y durante 40 años existió Ciudad Tablitas, yo fui médico aquí en el Hospital José Gregorio Hernández, y esta era de las zonas más deprimidas de la ciudad de Caracas, gracias a Chávez, gracias a la revolución. Ahí tenemos el urbanismo Brisas del Panteón, que es uno de los urbanismos con estructura metálica, con tabicones de ladrillos, con ventilación cruzada, de los más bonitos que hemos estado construyendo aquí en la ciudad de Caracas. Y el maestro Fruto Viva nos regaló este proyecto, nos regaló esta estructura que estamos en este momento repicando por toda la ciudad. Este es el primero que inauguramos, fíjate que son cuatro módulos, alberga aproximadamente 55 niños, podrán recibir la educación inicial aquí en este simoncito. La luz es completamente natural, los niños van a recibir clases aquí, van a recibir su educación inicial en contacto permanente con el aire que respiramos, con la luz natural. Son cuatro módulos que se van engranando, que se van amoldando, que se van acoplando con un patio central. Los niñitos permanentemente pueden estar en contacto con el patio o con el aula de clase. Y además, los edificios protegen la estructura del simoncito. Realmente estamos muy felices, en este momento estamos construyendo el gobierno de Distrito Capital y la alcaldía de Caracas, ocho nuevas escuelas en todo el municipio bolivariano Libertador. De esas ocho, estamos construyendo otra en la cota 905, idéntica a esta. Esta es una de las ventajas que nos proporciona esta propuesta modular, que podemos ir repicándola teniendo ya el mismo proyecto, solamente haciendo el estudio correspondiente de suelo, podemos ir repicando el mismo proyecto en distintas partes de la ciudad. A un costo de 50 millones de bolívares, estamos construyendo ocho nuevas edificaciones educativas. Y además, el presidente Maduro nos aprobó a la jefa de gobierno, Jacqueline Faría, y al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ochenta y cuatro millones de bolívares para recuperar edificaciones educativas patrimoniales. Estas escuelas que datan de la época del presidente Medina Angarita, y que son realmente patrimoniales por las condiciones en que fueron edificadas, por la estructura que tienen, por los auditorios, por los frescos, por la... Y además, principalmente, por la sonrisa de nuestras niñas y nuestros niños, estamos en este momento recuperando esas once edificaciones a ese costo. Son ochenta y cuatro millones de bolívares que puso el presidente Maduro, más las ocho escuelas que estamos construyendo entre el gobierno capital y la alcaldía de Caracas. Y de esas, dos como esta. Y la idea, para el año que viene, es que cada una de estas escuelas nos sale aproximadamente por cuatro millones de bolívares. Entonces, estamos ya disponiendo de los recursos para el año que viene construir en el primer semestre diez edificaciones como estas más, diez simoncitos más. Ya apartamos los cuarenta millones de bolívares en el presupuesto del año 2014 para que puedan ser construidas. Bueno, la entrega de viviendas que se tenga contada para hoy, ¿cuántas familias se deberán beneficiar con esto? Sí, esas son también viviendas aquí de Brisa del Panteón. Son cuarenta y cuatro viviendas de la gente que vivía en las peores condiciones. Las vamos a entregar en los próximos días, tal como está establecida en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y es un proyecto integral para aquellas personas que fueron completamente abandonadas, que fueron completamente olvidadas, completamente postergadas. Lo único lamentable es que no podamos presentar hoy una foto de lo que esto era. Una fotografía de personas que nacieron y crecieron entre las aguas servidas, que nacieron y crecieron en unas estructuras de madera. Y por eso se llamaba Ciudad Tablita. Y ahora mira los apartamentos que le construimos al pueblo de aquí de Brisa del Panteón. Mira lo que ha hecho Chávez por el pueblo de Caracas. Mira este simoncito que realmente yo espero que sea envidia y que sea también motivo de que pueda ser replicado.